La información recibida de los medios brasileños con relación a la presencia del PCC y temas como estos nos dan pie como para que pongamos estos programas que hicimos en su momento en el año 2015 con Maggie Talavera y con Mónica Salvatierra. Creo que ustedes los van a aprovechar porque de verdad que salieron bien y manejan mucha información y se han hecho las cosas como debían. Fueron las conversaciones luego de mi libro Territorio, Poder y Cocaína, pero se los dejo para que ustedes lo vean. Dale. A ver, les voy a dar algunos datos para que ustedes vean por qué Evo Morales está preocupado. Porque la Unión Europea le condicionó la ayuda contra el narcotráfico. El francés lo que le condicionó, pero le condicionó. Estados Unidos está encima y Evo Morales no ha ido a Europa a ofrecer negocios, ha ido a Estados Unidos, a Nueva York, a ofrecer negocios porque quiere tener relaciones y vive desafiándolos a los americanos solo para sentarse con ellos, pero no con ellos, sino con el señor Obama y les garantizo que no lo va a invitar a Obama aquí. No, él quiere ir a la Casa Blanca. Pero lo están haciendo sufrir con esa entrevista a Obama, ¿no? Claro. Pero, a ver, Estados Unidos está investigando seriamente al gobierno boliviano. Está investigando por el tema agroal. Magui, 300 avionetas legales han llegado en el último año y tres meses a Bolivia. Lo que me parece un poco difícil, digamos, de creer es que lo esté investigando ahora. Yo digo, ¿será que Estados Unidos ya no tiene la información suficiente en 10 años de gobierno y desde antes? Por ahí es mucha. Con el Sanabria preso, el general, ¿era general? General Sanabria, en serio. General Sanabria preso. En ese momento ya no le interesaba mucho mirar para este lado. Me parece que de repente... Sí, pero la información la debe tener. Pero hay que confirmarla porque se dicen muchas cosas. Lo dijeron en Estados Unidos y le dimos poca importancia. Entre 300 y 450 avionetas robadas... Aparte de las legales. Aparte de las legales han llegado a Bolivia. ¿A Bolivia? Estamos hablando de qué periodo. En los últimos cuatro años, tres años. Entonces, estas cosas le van armando y le van minando. Evo Morales, hasta terminar esta gestión, este periodo, la cosa podrá irle todavía con viento de cola frente al mundo. Pero en algún momento te lo cobran. Ahora, ¿cuánto puede cobrar la población boliviana este dato de la realidad al gobierno? Bueno, digo, ¿será que es un tema que de verdad cale en la población boliviana? Que pueda... Estoy pensando en los electores, ¿no? En la población votante, en la población que va y decide con su voto al final mayoría, minoría, lo que fuere. ¿Será que puede de verdad minar en algún sentido? Lo planteo así porque, digo, el presidente ha logrado no solamente elegirse, sino reelegirse varias veces. Y todo el mundo sabe que él es el presidente de las seis federaciones de productores de la coca. Pero es que no se habla de cocaína y no se habla de narcotráfico cuando se debe, por lo que vos decís. Porque se pierde y la oposición, que hay muy poco de oposición, no ha logrado estructurar un discurso que le interese a la gente. Y yo te digo, las clases medias tendrían que estar preocupados los que no están relacionados con el narcotráfico. De ninguna manera, quiero decir, los que no venden ganado, los que no venden maquinaria, los que no venden esto y los que no venden los otros que tienen... Los que no venden las construcciones. Ah, sí. ¿No es cierto? Pero el microtráfico de drogas es impresionante. Droga y armas, los colegios nuevos, estos... Yo soy crítico no a las construcciones, sino a lo que está ocurriendo ahí por no haber tenido un previo estudio. Pero es impresionante los pleitos que hay en los colegios cruceños por el microtráfico, por el microtráfico de drogas y armas. Ese microtráfico de drogas y armas genera prostitución. Y prostitución infantil. Y no se está mirando tampoco. Entonces, va cargando mucha tinta y en algún momento alguien tendrá que comenzar a reaccionar. Yo creo que la reacción puede venir por ese lado, ¿no? Uno que tiene hijos adolescentes, de pensar solamente en que la oferta cada día es más fácil a nuestros hijos. O de padres que ven a sus hijos adictos, ¿no? Terrible. Yo creo que por ahí puede venir una buena reacción. Está comenzando a ser cada vez más joven el consumo de drogas. Porque no es solamente el narcotráfico con la vía de cocaína. Nosotros somos los segundos productores en América de marihuana. Los segundos productores. Y hay una serie de drogas sintéticas. Hay las drogas sintéticas que se estaban importando y alguien decidió, y los agarraron presos, importar los insumos para hacerlos aquí. Entonces, cuando uno mira, el panorama tiende a crecer, a ser cada vez peor, a ser cada vez más peligroso. Entonces, eso lo sabe. Evo Morales lo sabe. Ahora, lo que uno no puede dejar de lado es la habilidad que ha tenido y sigue teniendo el gobierno desde la estrategia comunicacional. Sí. O sea, puede ser negro y ellos dicen, no, esto es blanco. Y la gente dice, sí, efectivamente, esto es blanco. Claro, y todo eso tiene que ver con lo que dice Carlos, ¿no? Una oposición que no existe. Claro. Que no existe. Pero además... Y que además muchas veces es funcional. Sí, además se aprovecha. Cuando uno mira bien, tiene la habilidad de ir aprovechando cosas. Todo el tiempo te están dando regalos, bonos, una cosa a la otra. En las clases medias, 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 esto pega muy fuerte. Pero la gran cantidad de este país es clase media-baja. ¿Entendés? Y esa clase media-baja y clase baja, económicamente hablando, y la periferia, que son el campo y las provincias alejadas, estos temas no calan, no tocan. Allá no les llegan. Allá llega el marco, si llega y gasta, invierte, genera trabajo. Entonces no les importa. No les importa porque es muy lejano a él. Entonces, esto se va a dar... Me pregunta es esa, me pregunta es esa. Haciendo un paralelo... Mi duda es esa. Claro. El otro día leía un reportaje en el diario El País sobre el Chapo Guzmán y de cómo la zona de Sinaloa, que es el territorio de él, no vuela una mosca, ¿no?, que lo delate. Es más, toda la gente es cómplice... Lo aplaude. Y le dicen al que va y lo busca que se fue para el otro lado cuando en realidad se fue para este, ¿no? Y la gente duerme con sus puertas abiertas porque no hay delincuentes en la zona. Claro, estoy acordando de Pablo Escobar. Porque él controla todo, ¿verdad? No, estoy acordando de Pablo Escobar porque era un poco más y... Claro. Era un santo. Y fíjate vos cómo es el asunto de la falta de legalización que tienen allá y que no se la tiene aquí. Aquí la gente compra con su nombre y apellido, las ponen a nombre de sus hijos, los hijos son los gerentes, ninguno de esos muchachos o jovencitos de 22, 23 años puede justificar una inversión de un millón de dólares, un millón y medio, dos millones de dólares, pero sin embargo figuran como gerentes propietarios. Los padres están ilegalizados, pero los hijos están bien. El otro día alguien me decía, qué farsante y qué tonto, Chapo Guzmán, cómo va a estar con 2.500 millones de dólares en una bóveda personal. Y le digo, ¿y dónde querés que los ponga? ¿En el banco? ¿No es cierto? No pueden poner en el banco. No puede ser. Que los ponen, los ponen. Los controles en el sistema financiero mundial son... Pero eso es, mi querida, en Europa, en Asia y probablemente en Estados Unidos. En nuestros países es muy difícil. ¿Por qué? Porque todavía nuestros banqueros son personas que por ahí reciben, acordémonos, bancos que se hicieron para lavar plata en Panamá, desde aquí de Santa Cruz. ¿Sí? No nos olvidemos, en la época de los 80. ¿Sí o no? Vos te tenés que acordar. Claro. Son los que me estoy acordando de lo que ocurre ahorita. Por eso, no, entonces, aquí todavía son casi familiares. Entonces, les cuesta penetrar a esta gente. En otro lado, los bancos compran y venden acciones en la bolsa y la gente entra y lava. Tienen mucho mejores sus circuitos para lavar. Por eso es que los europeos vienen aquí a atacar el génesis del... Claro, ahí también entran los mexicanos en estos bancos. Pues lo que pasa es que esos 2.500 millones de dólares han debido ser la caja chica de... Exacto. Probablemente debe haber sido la caja chica. Era lo que movía, lo que necesitaba para su caja chica. Esa es la mejor. No, para pagar su protección, para pagar policías, para pagar todo eso. Ahora, Carlos, hablando ya de libros. ¿Quién ha tenido el coraje de imprimirte ese libro y cuánto va a costar? ¿Cómo lo vas a vender? En la librería. Y en los quiocos en la plaza. ¿Y en los quiocos quién será tu mejor? Vamos a repartir a todo el país, sí. Editorial... El País. El País. El País. ¿Fue difícil conseguir editorial? No, no, porque Ricardo me ha publicado todos mis libros, se los mandé, le encantó el nombre, ellos diseñaron la tapa. Bueno, lo conocemos a Ricardo y sabemos que es... Guapito. Solo que, porque te hago la pregunta, porque las formas, digamos, de cohesión o de cómo ir controlando también lo que se hizo, se publica, ha venido a través de la presión de editoriales, ¿no? Este... ¿A las editoriales también? Claro. Quiero acordarme ahorita cuál es el libro, no sé si fue el de Raúl Peñaranda. Sí, pues fue el de Raúl Peñaranda. Ah, ese peligro. Yo había hecho, yo había hecho la nota, incluso publiqué el nombre de la editorial que era la que le estaba haciendo, y como la nota comenzó a circular y se hizo, no solo la mía, ¿no? Comenzaron a salir notas sobre el libro, pública, que tal que a los dos, tres días lo llaman a Raúl Peñaranda y dice, lo siento, no te puedo imprimir tu libro. Y en cuestión de cuatro días, de esos que van a la calle así, buscó una editorial y se imprimir el libro, el de los medios para estatales. Ese le duele más al gobierno que este. ¿Por qué? Porque ese libro de Raúl Peñaranda aprieta el manejo del poder en sí. ¿Es más digerible? Claro, la gente... ¿De la gravedad o no? La gente inmediatamente estigmatiza a partir de eso. Este libro, yo sostengo que este libro, uno que me gusta a mí, me gustó como quedó, está bien escrito y tiene el valor de que no van a poder decir esto es mentira. ¿Sí? Porque además de Raúl, de los dos otros libros que has publicado, alguien te ha dicho es mentira, ni te ha mandado ni nada. Bueno, el Maten a Rosas cada día se confirma más. Maten a Rosas, que ya vos dijiste todo lo que están diciendo ahora. Sí. ¿Y qué pasó? El qué pasó, sí. ¿No? Sí. No está más de más cuidarse, sin embargo, Carlos. Claro, por supuesto, uno tampoco anda regalado por ahí, pero yo siento que había que escribir este libro. Yo siento que había que escribirlo. No lo pensé cuando tocó. Y a la Carolina le fui contando. De a pedacitos. No, no, para que pierda el miedo, digamos, ¿no? Porque al comienzo ella y mis hijos se pusieron reacios, pero es que alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que decirlo. Y a mí me parece que es una buena cosa haberlo dicho. Son lecturas necesarias, ¿no? Para entender un poco. Sí, yo creo que sí. Ahora, ya está escribiendo otro libro este hombre, ¿no? O sea, ya estaba escribiendo, ya lo tenía en mente, no ha terminado, todavía no lo ha publicado, mañana recién lo va a presentar, y ya está con otro libro. Estoy con un libro que va a ser espectacular. Es la deconstrucción del mito, oiga. ¿Sabes qué? Y te tengo, pues, te prometí un libro, ¿no? Es que es impresionante, sí. El de Berúl Calvisuri, me ha olvidado. Sí, me lo prometiste. Porque es impresionante el cómo se ha hecho de Evo Morales, cómo se pretende construir un mito. Le voy a contar una cosa, que está en el libro, que se llama De Orinoca a Palacio, escrito por el que es ahora Iván Canela. Dice, y la mamá me iba a tener a mí, me iba a parir, y tenía dolores muy fuertes, y viene la tía, no sé cuánto, que era la partera, en su cuarto de piso de tierra, y muy humilde, vamos ligando las humildades, ¿sí? En su cuarto de piso de tierra, y le dice, vos has tenido un antojo. Sí, le dice ella, quise comer pan, y hace 15 días compré pan, y me viene caminando como dos horas, ¿no? Pero, y le dice, no hay un pan, no hay pan. ¿Hay harina? Hay. Juntá harina con alcohol, y metelos al fuego, y vamos a hacer un pan. No sé por qué el alcohol. Pero le hacen el pan, y huele a pan la harina así. Entonces, la señora que estaba sangrando y que no podía parir, le apega, toma, come, y le aprieta la harina abiscochada, digamos, y ella huele el pan, y pare. Claro, es bonito, ¿no? Pero uno que es mal pensado dice, yo he escuchado algo parecido a esto, ¿y qué es lo que yo he escuchado? Yo soy el pan de la vida, ¿no? Yo soy el pan de la vida, es bíblico. Yo creo que ahí no hay nada librado al azar. No, nada. Y estaba el niño Evo jugando pelota con sus amigos, ¿no? Y el padre y la mamá lo pierden al Evo. Y salen a buscarlo a todos lados, y cuando lo encuentran, el papá, lógicamente, lo reprime. Y uno de los ancianos del pueblo le dice, no le hagas eso. Estos niños llegan a ser presidentes. Porque yo recuerdo que Jesús y María lo perdieron al niño, y cuando llega estaba con los sabios del templo, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno comienza a ubicar, no es ni siquiera caprichoso. Le va cayendo a uno la ficha. Uno será no creyente, pero se crió en la iglesia. No hay nada al azar. Se crió en la iglesia, entonces... Los últimos cuatro libros que has escrito y que hemos hecho mención en esta entrevista, nos adueñamos, ¿no? Nos adueñamos del sal de Carlos Valverde. Lo que me gusta es que él nos prefiere. A las mujeres nos prefiere. Carlos, los últimos cuatro... No lo quiero decir nadie. No, 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 no. Los últimos cuatro... Es que es poco común, ¿no? Yo siempre me quejo. Algunos dicen que me quejo sin dolor. Claro, porque nosotros tenemos la suerte de que nos tomen en cuenta, estamos presentes, hemos ganado el espacio. Como periodista, independiente de si somos hombre o mujer, hemos ganado el espacio. Pero no es común. Y que no suene falta de modestia. Pero no tenemos la suerte, May. ¿No? La trabajar. La hemos ganado. La hemos ganado. No ha sido fácil. Oye, no sé, yo no podría decir así que he sufrido hoy. Todo, digo yo, lo tomo con mucha naturalidad lo que ha pasado. ¿Qué será? El oficio. Bueno, pero aquí no venimos a hablar de nosotras, ¿no? Perdón, Carlos. Los últimos cuatro libros que hemos hablado, que has escrito vos, tienen como una figura central a Eva Morales. ¿Eva Morales es una obsesión para Carlos Valverde? Ah, si Hugo Morales no fuera presidente, yo no supiera quién es. Ah, y el día, el día, el día, por supuesto, el día que deje de ser presidente, lo que pasa es que yo me di cuenta de que es un personaje demasiado grande como para no investigarlo y ver por qué llegó donde llegó, un ratito. Bueno, ¿qué pasó? Está basado en un discurso inicial de Evo Morales. Exacto. Será y va a ser un gobierno sin muertos. Exacto. Cuando yo comienzo a revisar y decidieron hacerle tantas películas, le hicieron Cocalero, que fue una gran película, pero después le hicieron otra película, Evopueblo, y dije, no, si quieren convertirlo en mito, yo voy a demostrar que no es un mito. Y entonces me metí a hacerle la película. Gracias.